Yo voy a hacerte el brote manantial En lo más alto de la serranía En donde solo se pueda bañar Cuando venga el calor Rosa María Rosa María nada tiene que envidiar Porque la tenga un tocador bonito Porque esa niña tendrá como un espejo En donde se bañará Rosa María Donde se bañará todos los días No necesita ella un tocador Porque en el manantial se ve mejor Donde se bañará Rosa María Donde se bañará todos los días No necesita ella un tocador Porque en el manantial se ve mejor Claro, claro Rosa María Claro, claro Mueve el otoño, mueve el otoño Mueve el otoño Mueve el otoño Un poco sobre ese pesado a caminar Caminaré por la arena de la serranía Le llevaré el otoño, mueve el otoño Le llevaré un conjunto de sirenas Mueve el otoño, bien Son nước de voz Tierra de Dios ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola, Tali! ¡Hola, Tali! Donde se bañará Rosa María Donde se bañará todos los días No necesita ella un tocador Porque la hermana te alce de mejor Donde se bañará Rosa María Donde se bañará todos los días No necesita ella un tocador Porque la hermana te alce de mejor ¡Ay! 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 Soy marino, vengo errante Viajo por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desapeando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Que hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros Le hablo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores marinero Que me hice de siete mares Juntándote puerto en puerto Y llevando conmigo mismo A un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esta no fue mi vida Nada de grande es mi destino Ice No sé que te vale porque ando de fuerte muerto Llevando conmigo mismo a un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme junto a mi gran cariño Pero esta no fue mi vida navegar Es mi destino No estamos solos No estamos solos En una noche estrellada por las costas del cariño Va cruzando el firmamento un objeto luminoso Viaje aquí En una noche estrellada por las costas del cariño Va cruzando el firmamento un objeto luminoso Que se han arrancado el rojo Que va volando ruidoso por los cerros Viaje aquí En una noche estrellada por las costas del cariño En una noche estrellada por las costas del cariño Y la noche estrellada por las costas del cariño ¡Cuidado poco! 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 ¡Cuidado poco!